La historia de Bardak La historia de Bardak La historia de Bardak La historia de Bardak Era casi igual de fuerte que Bardak Al final del juego Apenas tiene 5 años Y ya es de nivel 30 este mojoso Me cae mal Me cae mal el niño este ¿Qué habilidades tienes, Vegetta? A ver ¿No se les hace como que suena muy adulto? Escuchen a Vegetta Escuchen a Vegetta Y ya me dicen ustedes si no suena muy adulto Vegetta Se supone que tiene 10 años Habla muy adulto, ¿no? Se han dado cuenta que como que los japoneses Se pasan por los coyoles Eso de las edades O sea, como que les da lo mismo No le hace que este mono sea adulto Y que hable como niño Me da lo mismo Ándele Ándele Se peló por maje Otro menos Galic 4 Galic 4 Tómala Un Galic jocito Ese es un Galic jocito Ándele pobre cosa El típico niño que tiene 8 Y ya tiene barbas Nació con 30 años Sí, a los japoneses Como que les da lo mismo Lo de las voces, ¿no? Eso Es un corazón Como debe ser, Vegetta Bacana A esos cibia de los cibia ¿Qué es bacana? ¿Cómo está que? ¿Vejeita ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es lo que está haciendo? No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No creí que Vegeta pudiera ser más chiquito de lo que ya era. No, no, no. No, no, no. Ah, sí me dio uno. Vamos a mandarlo a la fregada ahí. Oh, no sé qué es ese ataque, pero me gusta. A ver, vamos. Eso. Es como una explosión así bien vera. Uy, 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 uy. Uy, se enojó el cuy. Se enojó el cuy, cuy. Uy, uy. Uy. Se pone crazy, se pone crazy el muchacho. Voy. Voy. Esta es mi oportunidad. Andele. Pegá, pegá. 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 Bien, cargamos un poquito de aquí Me pongo duro Me voy a poner bien duro Estoy a punto de ponerme bien, bien duro Híjole, ya se enojó Ándele, perra Ándele, ruptura No, ya fuiste Ya fuiste, mijo Galicosito Oh, qué buen remate Qué buen remate el galicosito de Vegetito So, esa es una perra ¿Por qué las gracias por tanto de estas fuerzas? ¿Por qué me hiciste esto? No, no he estado sincronizando Ya mátalo Vegeta Pues que vas a hacer Ganarle no puedes Ahí si pretextos Si, suena bien raro el Vegetta con voz de adulto Te partió la cara un niño de 8 años No hables por ti, Napa No se ha hecho la verdad ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Quién es eso? Vegetta desde chiquito ya buscaba contra quién pelear. ¿Quién es eso? 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 Y menos porque voy a destruir tu planetita. Su capita El veguetita en su capita El veguetita ya desde morrillo Estaba pensando en traicionar a Freezer Entonces voy a lanzar Tienes cuidado ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Venderán peluches de veguetita? Oigan, ¿se dan cuenta que esta es la primera vez que vemos a Vegeta chiquito y sus chocoaventuras? Es la primera vez que vemos una historia en la que nos muestran a Vegeta chiquito con sus chocoaventuras No habíamos visto gran cosa de Vegeta chiquito Lo único que hemos visto, de lo poquito que hemos visto es por ejemplo lo que sale en Dragon Ball Super Broly ¡Oh! ¡Son como dinosaurios! ¡Ah, no manches! ¡A ver! ¡Muere! ¡Bien! ¡Entonces Vegeta! ¡Muy bien! ¡Uno menos! ¡Qué rápido! ¡Qué fácil! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Qué barato! ¡Bien hecho Vegeta! A ver, campos de entrenamiento No hay campos de entrenamiento Hay una misión secundaria que es esta Ah, pues de hecho es mi misión tal cual ¿Qué es esto de acá? ¿Qué es eso de allá? ¿Enemigos? Más enemigos ¡Mientos! El Vegeta por muy chiquito que está, pero sí sabe Sí le sabe el Vegeta Tú lo ves chiquito y dices ¡Ah, este niño que me... ¡Hijo de mí! Si yo fuera tú no me meto con el Vegeta ¿Ves? Fácil, rápido y sencillo Dino Guerreros Son los Dino Guerreros De aquí salieron los Power Rangers Dynafour Dynafour Los Power Rangers Dynafour De aquí salieron ¿Qué es esto? Una medalla de... Más enemigos Más enemigos, por favor Daño, 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 daño Unos muertos Unos que se atraviesa Recargo, Miki Y toma Pobre diablo Necesitamos subir de nivel Porque Vegeta chiquito No creo que sea la gran cosa Tampoco Vegeta chiquito Vamos hacia ese punto amarillo Tengo ese punto rojo De allá Aquí debe haber enemigos fuertes O muchos enemigos Una de dos O enemigos fuertes O muchos enemigos Del planeta Jurásico En este planeta En vez de que De que se hicieran inteligentes Los changos Se hicieron inteligentes Los cocodrilos Las lagartijas Este es un planeta En donde No se hicieron inteligentes Los changos Se hicieron inteligentes Las lagartijas Barra que no los mata así Vengame Muertos 24 de ellos A huevo Bien Nivel 2 Y ya la voy a subir A nivel 3 Uy Mucho poder Mucho poder Ahora si Mueran todos Mira aquí Me voy a reventar Como 50 de ellos ¿Cuántos? Oh 111 Pero bueno ¿Por qué no se lo llevó Bardak mejor? Entre Bardak Y él si vencían A todo el ejército De Freezer La neta Yo creo que si vencían A todo el ejército De Freezer Entre ellos dos Yeah baby Se murió Y nos echamos A los que faltan Faltan solo 19 enemigos 19 mata Vegeta 19 de ellos 19 8 8 no más ¿Cómo crees? Ah bueno No pues si Si mató Si mató A más No se por qué Dice que solo Mató a 8 Si si Mató a varios No sabes ni de dónde Te están lloviendo Los golpecitos Son tan chiquitos Mis golpes Son tan chiquitos Que no sabes De dónde te llueven No sabes Mira Mira No Golpes tan pequeñitos Ha de ser difícil Pelear contra Vegeta ¿No? Porque está tan enano Que cómo le atinas Es como querer matar Un zancudo en el aire Para ellos ha de ser Como querer matar Un zancudo en el aire Nomás no puede En la fuerza del enemigo Bajón Qué bueno Qué bueno Hola Xilón ¿Cómo andas? Bien hermano Gracias ¿Tú qué tal? Uh ¡Ataque sorpresa! ¡Qué bárbaro Vegeta! Bien Entonces Vegetita Tienes mis respetos Vegetita Tienes todos Mis méndigos respetos Vegetita ¿Dónde está la torre? Ahí está Vamos a la siguiente torre Para reducir Las fuerzas del enemigo Bien Bien Llegué tarde al directo No Llegaste Llegaste Las lagartijas mutantes Lagartijas evolucionadas ¿Sabían ustedes De que hay una teoría De que existen lagartos Así Evolucionados Que viven En el centro De la tierra Nosotros nos quedamos Con la superficie Y ellos se quedaron Con el interior De la tierra Mueren 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 Madre mía Tengo que vencer 230 de ellos 230 de ellos Bien Me los voy a rentar Rapidamente Ustedes no se preocupen Sí Vegeta Ya estás en el nivel 2 Nivel 3 Ahí estamos Watch it Venga Vegeta Échate A 150 Bellos Con 150 Bellos Que te revientes Yo soy feliz 110 No más Bueno Está bien Está bien Vegeta Con 110 Te perdono La vida Con 110 Que te revientes Ya con eso Soy feliz Con Vegeta Soy feliz Voy matando Por ahí Soy un Vegetita Y estoy bien Super Vegeta No soy un Super Saiyajin Pero estoy bien Chaparrito Y como soy bien Chiquito Los amigos No me atinan Estoy bien Chaparrito Uy Ay 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 Híjole Eso me dio Híjole Exploten Todos Desata Tu power Desata Tu power Chiquito El poder Chiquito De Vegeta Si Mira Todo el poder Chiquito De Vegeta Todo el poder Chiquito De Vegeta Venga Poder Chiquito Poder Chiquito Mueran 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 Eso Ya casi me reviento Otro 110 Ahí está Muera Otro 110 Enemigos Derrotados Cómo no 43 No Me estafaron Me acaban de ver la cara Ah no Pues es que ya se acabaron Los enemigos ¿Qué pasa mijo? ¿Quieres morir? ¿Quieres morir? ¿Te quieres morir? Toma 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 Estaba esperando que me pegara Pero se tardó 325 mil de experiencia Subimos a nivel 35 Qué bárbaro Qué bárbaro Hola a todos ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo Del día de hoy Vegeta Chiquitito El nivel de las fuerzas Del enemigo Reduce Venga Las fuerzas del enemigo Están en nivel 2 Chiquitito Vale, ahora sí Soy nivel 35 No debería matarlos de un solo De una sola barrida A ver, déjame ver si me encuentro a otro Bueno, ahí hayan Aquí hay más Siento el poder de los Saiyajin Buenas, buenas banda, ¿cómo andan hoy? Bien, Brandon, ¿tú qué tal? ¿Cómo vas? ¿Todo chido? ¿Por qué todas las lagartijas son obesas? ¿Por qué todas las lagartijas son obesas? O sea, como que comen muy bien en este planeta Comen muy bien estas lagartijas Muertos 11 de ellos Si tan solo Este barra tuviera tenido esa habilidad La de explotar La habilidad de explotar O sea, si explotó No es necesariamente como lo digo Vengase 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 Ahí va Nivel 3 Se va a echar a 110 otra vez Supongo que es lo máximo que mata Combo de 248 golpes Sí, 110 es lo máximo que puede matar Ya llegó un grandote Acaba de llegar un grandotote ¿Quién se está pasando de chistoso? ¿Muera? El cambio le duele mandar a sus poderes Ejecución de nivel 1 Ejecución de nivel 2 ¡Bien! ¡Qué bárbaro! Otros 110 enemigos Efi, probarás el sci-fi rush Me dan ganas Me dan ganas de probarlo, yo creo que sí ¿78? ¿Cómo? ¡Ah, caray! Bueno, pues ya está Ya solo quedan estos dos y mueren ¡Uy! ¡Uy! Esquivando a ciegas ¡Galic Jococito! ¡Galic Jococito! ¡Se muere! ¡Pobre mire! ¡Se tragó todo lo que le di de comer! ¡Todo lo que le di de tragar, se lo tragó! ¡Hola, Efi! ¿Cómo estás, Blue? Bienvenido ¡Con todo! Una torta ahogada ¡Uf! Y no invitas, ¿no? El nivel de fuerza del enemigo bajó Ahora tomamos esto Listo, nivel 1 Enemigo de nivel 1 Yo creo que no se mueren No, están muy fuertes todavía No se estén al guiando a Vegeta Verde, bueno Soy nivel 36 Ojalá y se alcance el nivel Para hacer esta misión ¡Hasta la fuerza! ¡Hasta la fuerza! ¡Hola! ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo estás? ¡Bienvenido, Alan! Bienvenidos al directo del día de hoy ¿Qué hacen? Dice, ¿qué hacen? ¿Un modo historia? Eh... Sí Es la historia de Vegeta Actualmente Tienes un nivel de fuerza 1 Te esperan Una batalla ¡Sí, tú! Échamelos a todos formados Es la historia de Vegetta Lo que hacía Vegetta Mientras Freezer planeaba Destruir el planeta Vegeta Los pobrecitos desdichados ¿Cuántos? 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 Ustedes caigan Que para todos hay Para todos, para todos tengo Para todos hay Vegeta Y luego con ese poder de explotar Hacia los lados Se parece al de Rikun, ¿no? Me recuerda al poder de Rikun ¡El Rikun! ¿Quién sabe qué? ¿Eh? ¿Me me sacaste el aire, módigo? Desgraciado, pero no es que estoy chiquito Respeten al niño Respeten al niño Aparte es el príncipe El príncipe de Vegeta Déjense conquistar Por favor, por la buena Hola, Fy D23, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Dino Sebas Bienvenido Bienvenidos Bienvenidos al directo Ah, 127 Nada mal 127 enemigos derrotados No está nada mal Siempre vencía 110 Nada más Esta vez fueron más Eh, llegó otro ¿Qué pex? Trampa, 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 trampa Trampa, trampa Uy, esquivado a tiempo Muerto Híjole, sí me dio Vale, ya tengo este poder en nivel 3 Vamos a soltarles A ver si nos reventamos Otro 120 No, ya Quedan menos de 100 Me lo voy a dejar en 299 ¿Cuánto? En 299 29, me lo voy a dejar 298 Quiere decir que llegan 2 enemigos más Claro Comen, comen, comen Otro galipo Un pocito Bien hecho Uf, a los 2 con el galico Power máximo Poder de Vegeta Está desatado Poder máximo de Vegeta Ándele Cómo no Listo ¿Otro nivel más subimos? Ah, claro que sí Un nivel extra para Vegeta ¿Está fallando el directo? No, ¿cómo creen? ¿Falló el directo? No me digan ¿Cómo creen? En el peor momento Insisto que Insisto en que ¿Por qué le dejan la misma voz de adulto Si está chiquito? No queda la voz Está muy chiquito para tener esa voz Pero bueno ¿Qué decir de Dragon Ball Si Goku sigue teniendo la misma voz Desde que era niño? ¿Por qué Vegeta, no? No queda la voz ¿Por qué lo dejan la voz de la vez? En lo que no ¿Por qué ha hecho el directo? ¿Por qué ha hecho el directo? ¿Por qué ha hecho el directo? ¡Nappa! ¡Ah, escucho! ¡Ve... ¡Vegeta! ¿Me escuchas? ¿Qué? Hasta ahora... ¡Freeza! ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¿Y eso? ¿Y eso? La razón es que el gran gorro... ... ... no tiene una fuente… ¡Vegeta! ¿Y eso? ¡Vegeta! ¡No, no, nada más! ¡No, nada más! ¡Ese es todo! ¿Necesa a la escuela? ¡Suscríbete! 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 Ahí termina la historia de Vegeta Prácticamente mientras Bardak luchaba con todo el ejército de Freezer para salvar al planeta Vegeta Vegeta estaba conquistando un planeta él solito Él solito conquistando todo un planeta ¿Quién lo viera? Tan chiquito y tan carismático el Vegeta